Vamos a platicar ahora con uno de nuestros grandes aliados que nuevamente este año está con nosotros y me refiero a Chucky Cheese. Es por eso que vamos a hacer el enlace directamente ahorita con Sofía Chávez para que nos platique ese orgullo de pertenecer también aquí al Juguetón. ¡Adelante, Sofía! Hola a todos nuestros amigos de Fábrica de Sonrisas. Hasta la Villa Juguetón nos estamos enlazando. Nosotros también estamos de fiesta porque estamos en el décimo aniversario de Chucky Cheese y nos la estamos pasando increíble. No es por antojarlos, no es por que les quiera yo dar envidia, pero aquí nos la estamos pasando padrísimo porque Chucky Cheese es uno de nuestros grandes aliados de Juguetón que este año se sumó de una manera increíble que de hecho tenemos algunas sorpresas que ahorita les va a comentar Carlos Gil Pacheco, el CEO de Chucky Cheese. Así que, ¿qué les parece si vamos a escucharlo? Fíjate que el siguiente viernes, que es justo el 15, vamos toda la venta de ese día, el 10% se va a ir para la causa del Juguetón. Entonces estamos encantados, felices de sumar con ustedes un año más. Vengan, que nos visiten, que la pasen increíble. Hay otra cosa que vamos a hacer. El 25 de diciembre vamos a estar apoyando a todos los voluntarios del Juguetón. Van a tener ahí pizzas de nosotros para que puedan comer riquísimo y también es una manera de apoyarles en esta causa tan increíble que tienen ustedes. ¿Qué les parece? Ya no hay pretexto para que usted en casita no se sume a esta gran campaña que es Juguetón. Así que les recuerdo que el próximo viernes 15 de diciembre en las sucursales de Fortuna, Lindavista, Satélite, Patio Santa Fe y Guadalajara el 10% de las ventas generadas serán destinadas para Juguetón. Así que, ¿sabe qué? Vengan a darse una vueltecita el viernes 15 de diciembre. Nosotros los dejamos porque aquí el festejo está que no para. Así que nosotros regresamos con ustedes a la Villa Juguetón. Ay, Sofía, muchísimas gracias de verdad a ti, pero a todo el equipo también de Choc y Cheese por unirse nuevamente y ser estos aliados especiales aquí en esta edición número 29 del Juguetón. Muchísimas gracias de verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!